Asesina Naviene viene mientras cuidaba coches en la colonia Oblatos. Luego de un reporte donde referían de una persona inconsciente en la colonia Oblatos, elementos de la comisaría de Guadalajara arribaron a la calle Hacienda Ojo Zarco, al cruce con avenida Circunvalación, donde encontraron a un hombre de aproximadamente 45 años que no daba señales de vida, por lo que llamaron a servicios médicos municipales, quienes corroboraron que esta persona ya no contaba con signos vitales. Esto debido a una herida en el pecho, hecha con arma blanca, la que habría sido la causa de su deceso, luego de que al menos dos sujetos a bordo de un automóvil sedán habrían llegado momentos antes al lugar y habrían desatado una riña en contra de este sujeto que refieren vecinos se dedicaba a cuidar coches. Un viene viene, como se le dice coloquialmente, terminó atendido sobre la vía pública. Fueron elementos de la comisaría de Guadalajara quienes fungieron como primeros respondientes y esta fue la información que nos brindaron. Buenas tardes, sí, efectivamente se recibe el reporte de una persona inconsciente en el cruce de circulación y ojos arco. Al arreglo de la unidad localizan a un masculino tirado en vía pública. Se piden servicios médicos, los cuales corroboran que ya no cuenta con signos vitales. El reporte inicialmente era de una riña. Los causantes únicamente se tienen datos de que unos masculinos a bordo de un sedán le causan la agresión y se retiran del lugar. Ya estos hechos se encargará la fiscalía de las indagatorias. ¿Se tiene identificada esta persona como que trabajaba aquí en la calle, o el vecino? Es una persona de las cuales se dedican a cuidar lo que son los vehículos de los llamados bienes-bienes del lugar. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca. ¡Guardia Nocturna! ¡Guardia Nocturna!